Estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo, sean todos bienvenidos. Después de tanta incertidumbre, la Di Mayor decidió que el partido del Junior vs Unión Magdalena se jugara en el estadio Armando Maestre Pavallou de Valledupar este sábado 5 de agosto a partir de las 4 de la tarde. Precisamente los directivos de la Unión Magdalena solicitaron en Santa Marta el dispositivo de seguridad, no sintieron el acompañamiento de parte de la fuerza pública y deciden realizar este partido en la ciudad. Nosotros desde hoy hacemos la invitación y la convocatoria a todos los ciudadanos a tener un comportamiento ejemplar. Dentro del dispositivo que se tiene por parte de la policía son más de 100 personas que estarán haciendo el apoyo en toda la ciudad obviamente y allí en el estadio estarán también garantizando toda la seguridad de los visitantes para que este sea un encuentro deportivo lleno de alegría. Exigiendo soluciones a la falta de transporte, estudiantes acompañados de padres de familia bloquearon la vía del corregimiento Los Brasiles, jurisdicción del municipio de San Diego. Patrullajes por parte de miembros del Ejército Nacional en las calles de la capital del Cesar para contrarrestar la ola delincuencial es una de las propuestas de Jaime González, candidato a la Alcaldía de Valledupar. También tenemos que lograr que los patrullajes en las calles sean mixtos, que no sea solamente la policía sino sacar el ejército a la calle. Ejército y policía, crear grupos urbanos que nos garanticen esta seguridad. Barranquilla cuando atravesó esta misma crisis de inseguridad, sacó el ejército y la policía juntos en las zonas más críticas. Necesitamos sobre todo involucrar a la ciudadanía, crear los frentes comunitarios de seguridad, estrategias comunitarias de seguridad, volver a las alarmas comunitarias. El gobierno del Cesar inició la construcción del centro de acopio mayorista y minorista de Río de Oro, otra apuesta a la competitividad y el desarrollo productivo. Va a permitir tener una comercialización directa entre el consumidor final y el productor. Con eso buscamos con esta inversión de 2.800 millones de pesos, esperamos terminar en los próximos meses, cuenta con todas las características requeridas, zona de parqueo, rampa, oficinas, baños, mesanines, cuartos fríos, bodegas, zonas de almacenamiento. Cientos de jóvenes del departamento del Cesar respaldan la iniciativa de la campaña El Cesar en Marcha. Decirle que el departamento del Cesar confía en ella por su capacidad, por su humanidad, por su experiencia y por su sentido social. Hoy este equipo de juventud decide continuar con el Cesar en Marcha. Elvia Milena es nuestra gobernadora porque tiene experiencia y va a poner al Cesar en Marcha. Pienso que todos los Cesarense debemos votar por Elvia Milena porque tiene todas las características para ser una buena candidata y seguir con el Cesar en Marcha.